Muy buenos días, mi nombre es Enrique Guzmán Arroyo, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aquí en Tantayuca. Ingeniero, vemos que esta situación que se presenta por la presencia cercana quizá del huracán Greys, pues bueno, ocasionará que hablan algunas partes del centro de la ciudad que estaban restringidas. Fíjate que el hecho de que tengamos, como decían algunos compañeros, una emergencia provocada por las inclemencias del tiempo y por la posible llegada o azote en esta región del huracán Greys, no nos va a distraer de las acciones que hemos emprendido contra el COVID-19. Entonces, las dos cosas son muy importantes, porque las dos acciones que se están tomando el día de hoy son preventivas para salvaguardar vidas y para evitar, por un lado, que se siga incrementando los contagios que tanto daño ha estado haciendo hoy a la población. Creo que esta tercera ola de COVID-19 vino a arrasar y vino a lastimar a muchas familias, principalmente las de escasos recursos económicos en las zonas más marginadas aquí en Tantayuca. Pero, de igual manera, el tema del huracán nos pone en alerta y nos hace tomar acciones preventivas para evitar tener que dar a conocer números rojos en los próximos días. Se trata de salvaguardar vidas, se trata de prevenir acciones que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos y creo que es lo que, en conjunto, todas las autoridades que convergieron el día de hoy en esta reunión de protección civil están enfocadas a hacer actividades que nos garanticen la seguridad de los ciudadanos de Tantayuca. Enrique, también se menciona que ustedes, como Dirección de Tránsito Municipal, estarán teniendo unidades para poder trasladar a familias a algunos albergues. Yo quiero comentarles que estoy pidiendo el apoyo como Director de Seguridad Pública y Tránsito a muchas instituciones e incluso a algunas organizaciones de la sociedad civil para que nos permitan tener unidades que sirvan en su momento para trasladar en alguna emergencia a ciudadanos a refugios temporales o incluso a algunos albergues. Le he pedido a algunos taxistas, le he pedido a algunos grupos como Tratán, le he pedido a algunos vehículos organizados de la sociedad civil y me dijeron, adelante, vas a contar con algunas unidades que estarán al servicio de la ciudadanía y muchos amigos en lo particular. Yo, en lo personal, pondré dos vehículos de mi propiedad al servicio de la ciudadanía para que si se necesite trasladar a algún ciudadano, lo podamos hacer sin ningún problema. Creo que esa respuesta ciudadana que estamos viviendo nos da mayor impulso para poder atender con mucha responsabilidad a nuestros ciudadanos y garantizar su seguridad en temporales como este que se avecina con el huracán en Puerto.